Hemos hablado en otras oportunidades de este concurso que se llama Prendete, que mañana cierra la inscripción. Vamos a recordar de qué se trata porque, bueno, busca ideas innovadoras y la verdad que abre también un campo de acción enorme. En esta oportunidad vamos a hablar con Sofía Bardel. Ella es coordinadora operativa de Prendete y está ahí prendida del otro lado a través del Zoom. Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida a la radio canal de Leco. Te saludan Cecilia y Andrea. Hola, Sofía. Hola, buen día. Andrea, Cecilia, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar, gracias por este lugar que nos dieron. No, por favor. Hemos hablado en otras oportunidades con Maxi, con otra gente que integra, por supuesto, toda esta comitiva. Y vamos a ir a lo principal. Vamos a recordar qué es Prendete y, bueno, que mañana básicamente se va la inscripción por si alguno quedó ahí con un proyecto a presentar. Bien, bien, perfecto. Bueno, les cuento un poquito. Prendete es un concurso de iniciativas innovadoras de negocio que nació en Tandil en el año 2015. Comenzó siendo un concurso local. Si únicamente podían participar equipos locales y a medida que pasó el tiempo fue creciendo y hoy en día es un concurso en el cual participan emprendimientos de todo el país y a nivel nacional. La convocatoria está abierta hasta mañana y mañana es el último día para aplicar todo el día, inclusive hasta las 12 de la noche está abierto. Para aplicar lo que se requiere es una iniciativa innovadora de negocio. Cuando hablamos de innovadora no nos referimos principalmente a que sea algo novedoso o totalmente nuevo, sino también que tenga algún componente de mejora en algún producto o servicio que tenga un impacto positivo para la sociedad y para el medio ambiente. Y a eso nos referimos porque a veces se genera un poco de confusión. Claro, Sofía, la presentación tiene que ser individual, puede ser grupal, ¿cómo está planteada? Bien, la iniciativa se presenta en equipo de mínimo dos integrantes a un máximo de cinco integrantes por equipo y para aplicar tienen que completar un formulario online que está disponible en el sitio web que es www.prendete.co.co. El formulario es bastante sencillo, si son equipos que ya han participado de otras convocatorias, les va a resultar muy fácil y se les pide cargar un video también explicando en qué consiste la iniciativa. El video no es obligatorio, pero sí, obviamente, desde la organización recomendamos que lo pongan más que nada claro. Por ejemplo, si no queda claro algo en el formulario, con el video podemos terminar de evaluar el proyecto. Bien, hay una vez que cada uno llena sus datos en ese formulario base, la misma aplicación dice que han sido registrados absolutamente todos. Bueno, ¿y qué etapa comienza, Sofía? Bien, bueno, después sigue la etapa de preselección, sigue todos los proyectos que se aplican, se preseleccionan hasta 12 iniciativas de todas partes del país y de diferentes sectores. Eso es importante que sepan que pueden participar de cualquier sector si no hacemos hincapié en ninguno de ellos. A ver, danos idea, por ejemplo, de cosas, no sé si querés contar de este año, pero por ahí de otros años para que la gente sepa de qué estamos hablando. Bien, bien, perfecto. Bueno, aplican todos tipos de proyectos, muchos son proyectos tecnológicos, es decir, que aplican la tecnología a diferentes sectores de salud, de medicina. Por ejemplo, les cuento el año pasado, uno de los ganadores fue el equipo Siruon, que es de Bahía Blanca, y desarrollaron una silla de ruedas omnidireccional, sí, que generaba mayor autonomía a la persona y permitía que la persona pueda movilizarse con espacios reducidos. Era un proyecto totalmente innovador, sí. Muchas veces aplican varios proyectos de salud que aplican la tecnología. También, por ejemplo, ganó por el voto del público un proyecto acá de Tandil, desarrollado por investigadores de CONICET, Retinar se llamaba, que desarrollaron una plataforma de telemedicina que detectaba, sí, diagnosticaba la retinomatía de diabéticos. Así que, bueno, también era algo muy importante. Bueno, esos proyectos, hay bastantes de ese tipo, también muchos proyectos de agrotecnologías y de agronegocios, que para nosotros es muy importante, de finanzas, de inteligencia artificial, de robótica, sí, la mayoría aplican innovaciones en sectores que tienen mucha productividad en el país. Bien, más allá de las bases y condiciones, ¿hay alguna limitante? No sé, en edad, decías que los grupos también son reducidos, pero ¿hay alguna limitante para participar? Sí, los integrantes tienen que tener más de 18 años, ser de nacionalidad argentina, y bueno, siempre aconsejamos que haya interdisciplinariedad en los equipos, y cuanto más interdisciplinario mejor, que es algo que el jurado evalúa, tanto para la preselección como para la elección final de los ganadores. En los ganadores, ¿cuál sería el premio más allá de que creo que todos son ganadores? Porque una vez que se presenta el proyecto, es visto por mucha gente, uno no sabe a lo mejor dónde puede terminar, pero específicamente para el que es elegido. Bien, perfecto. Bueno, los equipos preseleccionados, que en este caso son hasta 12 proyectos, acceden a capacitaciones y mentorías, que es una de las instancias más valiosas del certamen, y después hay un evento en el cual presentan su emprendimiento, o como se les dice, su pitch, emprendedor. De esas dos iniciativas, el jurado elige tres equipos ganadores, y se los premia con un viaje a Silicon Valley durante una semana, que incluye lo que es el vuelo y el alojamiento, y también una agenda completa de actividades, visitas a empresas, reuniones. También, obviamente, que se alienta a que los ganadores puedan armar su propia agenda, más allá de la agenda general. También reciben mentorías de fondos de inversión y compañías que son partners de Prendete, que están localizadas en San Francisco, en Estados Unidos. Son inversores, inversores de emprendimientos, por lo tanto, los mentorean antes de ir al viaje. Eso es súper importante, porque tratan de mejorar, digamos, aquellos aspectos de negocios que evalúan allá en Estados Unidos. Y también tienen acceso a los beneficios de Amazon Web Service, que también es sponsor de Prendete, que consiste básicamente en soporte y créditos para poder impulsar el emprendimiento en la nube, en Internet, y con capacitaciones y demás de Amazon, que también es un premio que incorporamos el año pasado muy importante. ¡Qué bueno! ¿Cómo viene la inscripción hasta ahora, Sofía? ¿Es variada? ¿Hay mucha gente que se ha interesado? Sí, sí, sí. Bueno, este año hemos recibido aproximadamente 50 proyectos anotados. Otros años tal vez hemos recibido un poquito más. Pero la verdad que la calidad de los proyectos es excelente, es muy buena. Hemos ido mirando un poco, más allá de que todavía no haya cerrado la convocatoria, y de diferentes partes del país. Hay mucho de Tandil, Mar del Plata, Cava. O sea, ¿de dónde, del lugar que no se lo esperaban? Y tal vez hay mucho de La Rioja, de Tucumán, que eso tal vez nos llama un poco más la atención. Hay lugares que participan mucho, todos los años de Córdoba, Rosario, La Plata, bueno, de Cava también. Pero sí, la verdad que de todos lados participan. Así que, por suerte, la convocatoria, la discusión ha sido buena. Claro, y muchas veces, cuando hablamos de la pandemia y todo lo que ha dejado, para algunos ha sido contraproducente, pero para otros ha sido muy productivo tener tiempo para pensar, que por ahí tenían, no sé, la punta de una idea y terminaron durante ese estadio de desarrollarla. Ha pasado, seguramente. Totalmente, totalmente. Y también hemos visto emprendimientos que han surgido para responder a problemas o inquietudes que se presentaron durante la pandemia. Claro. Así que, bueno, de esos hay varios también. Bueno, Sofía, vamos a recordar entonces, para aquellos que están ahí terminando de armar, que mañana vence el plazo para la inscripción. Sí, totalmente. Mañana tienen todo el día para aplicar hasta las 12 de la noche, que cierra el formulario. Así que, bueno, invitarlos a que se animen, que es una linda experiencia. Todos los que participan de Prendete se van súper satisfechos. Más allá de que queden o no, que estén seleccionados, todas las instancias son muy enriquecedoras. Las capacitaciones, las mentorías, los contactos que se llevan de este concurso. Les ayuda un montón a ampliar y aumentar la visibilidad de sus proyectos. Así que, bueno, creo que les va a gustar. Es una buena oportunidad. Qué bueno. Muy bien, impecable. Mira, muchísimas gracias y después, bueno, los estaremos molestando nuevamente para que nos vayan contando cómo van las distintas instancias, quiénes han quedado preseleccionados y contarnos específicamente de los proyectos que nos gusta saber. O conocer a alguna de las personas que presentó el proyecto, ¿no? Bueno, para saber cómo surgen esas ideas. Bien, perfecto. Sí, sí, cuenten con eso. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos y saludo a todas tus hermanas, ¿no? Tiene una hermana Sofía, tiene una hermana melliza Sofí, pero tiene otras dos hermanas a las que conozco mucho. Así que, bueno, besos para vos y para la familia. Muchas gracias. Claro, gracias. Adiós. Sofía Bardel, coordinadora operativa de Prendete.